No, no tuve respuesta a tu explicación Me dijiste de mí esto es lo que soy Y así mismo el amor se despidió Con rencor Antes de perder la calma las batallas recordé Con el alma intoxicada me hice fuerte y me alejé Aunque me cambió el camino tus palabras recordé En mí siempre vivirán para nunca más caer ¿Quién te hará feliz? No podrá sin mí Me decías pero ahora mírame aquí ¿Quién te va a querer? Tú vas a perder Me decías pero ahora mírame aquí Casi, casi te creí ¿Cuántas veces me mentiste viéndome a la cara? Prometiste a la altura, no me diste nada Me metiste en la cabeza que yo no era suficiente Tú pa' alimentar al ego que a ti te entretiene ¿Quién te dijo que era dueño de toda la razón? Hace lo que hace sin remedio, da dolor Creo que tú no te imaginas La vuelta que da la vida Perdón, ¿para qué? Si ya lo rompiste Yo era real y tarde lo viste Lamento tu dolor La mala no fui yo Perdón, ¿para qué? Si ya lo rompiste Yo soy real y nunca lo viste Lamento tu dolor La mala no fui yo ¿Quién te hará feliz? No podrá sin mí Me decías pero ahora mírame aquí ¿Quién te va a querer? Tú vas a perder Me decías pero ahora mírame aquí Casi, casi te creí Casi, casi te creí Casi, casi te creí Casi, casi te creí Dónde la vuelta Casi, casi te creí Que te creí Apres from елен Porque Pine 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 Po Pine Pine Gracias.